Con tu paisaje te suelo creer, por eso es uno de Dios. Y tus recuerdos al amanecer, me hará más por tu el camino. Y tus recuerdos al amanecer, me hará más por tu el camino. Y tus recuerdos al amanecer, me hará más por tu el camino. Y tus recuerdos al amanecer, me hará más por tu el camino. De Venezuela. 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 De Venezuela.